Hola Fikribers, el día de hoy tenemos un video sobre 5x5, algunos de los 5x5 ideales para empezar en esta categoría, así que vamos por ello Bueno y para empezar con algunos 5x5 tenemos estos de acá Empecemos con el Kishen, de Kiji Como ya saben es la misma línea que el Warrier o el Kijuan, por los colores se puede notar Pero aún así es bastante bueno, de hecho el giro es suave, no tiene imanes eso sí, por eso es un poco inestable Pero es cuestión de acostumbrarse imagino Y si no me equivoco imagino que se le debe poder poner imanes, es como cualquier otro cubo No hay mucho problema en ese sentido Giro suave, los colores se reconocen bien, aunque no son tan brillantes en mi opinión Pero no hay ningún problema en reconocerlo A ver, veamos Sí, se notan bastante bien Sobre todo si estás empezando va a ser un buen 5x5 ya que Porque su corte de esquina es bastante decente de hecho Y como pueden ver este está seco así que Con unas botas de lubricante el corte va a mejorar bastante El giro también es suave, no se va a trabar No van a tener ningún problema con este cubo de acá Pueden empezar sin ningún problema con este de aquí Si buscan algo un poco mejor También ya tenemos por ejemplo el Meilong Que es Como ya saben de Moyu Los colores a mi gusto son un poco mejores Tienen un mejor contraste, se distinguen mucho más En cuanto al tamaño es un poquito más chico que el Kishen Eso para mí está bien hecho porque se me hace un poco más cómodo Este de acá sí tiene imanes así que es un poco más estable No hay ningún problema Igual tendría que volver a acostumbrarme si deseara usar este de aquí Por las tensiones más que nada Aunque se puede ajustar igual viene un poco seco Igual como todos los cubos unas gotitas lubricante Y va a ir bastante bien Y ahorita veamos el Key GMS Este si viene bastante lubricado Se nota En tamaño es más grande que el Meilong Y un poquito más grande también que el Kishen El giro es mucho más suave que sí Pero me parece que las imanes son un poquito más fuertes Le dan más estabilidad Pero lo que me incomoda un poco es el tamaño Eso sí Se siente un poco grande Pero no hay ningún problema Igual los colores también se distinguen bastante bien Son muy similares los colores de hecho Menos al verde creo Que es un poquito más claro Pero contrasta bastante bien Los giros de las capas medias no hay ningún problema El corte de esquina también Está bastante bien Como ya saben en cubos grandes no se necesita un corte tan brutal Igual no se puede, se saltaría bastante las piezas Pero si es para iniciar cualquiera de estos 5x5 están bastante bien de hecho Personalmente yo recomendaría el Meilong Que es el que me gusta más de estos tres Pero están bastante bien Ah, me olvidaba también Este... Oye, aquí no lo tenemos Pero otro bastante bueno es el Yuchuang Que es de la misma línea que el Yulong, que el Yusu Ese es un 4x4 por cierto No lo tenemos ahorita Pero también está bastante bueno Es muy parecido al Meilong Lo recomiendo bastante también Y bueno, eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse para más videos Dejar su comentario Dejen su like Y activen la campanita para más notificaciones Gracias